saludos soy Frodo Bolsón bienvenidos a mi canal en este nuevo diario de mi monje de temporada vamos a aprovechar para hacer dos cosas ver un poquito mi estado y hacer una explicación y una guía de cómo mejorar gemas legendarias en general y en particular en el momento más importante que subirlas a nivel 25 y bueno haremos una falla superior de ejemplo mostrando pues la build que uso desde tormento 6 para abajo o de falla superior aproximadamente 28 29 para abajo más arriba no es la build más recomendada en primer lugar bueno mi estado actual como veis para con 300 ya en temporada en 46 horas de juego es lo mejor que he conseguido nunca en cuanto a para un poco tiempo tampoco es una maravilla dado que no estoy firmeando específicamente para un cosa que que bueno ya intentaré hacer una guía de cómo farmear pala con su máximo exponente pero para alcanzar cotas altas necesitas realmente un grupo vale y un equipo bastante bueno en todo el grupo yo más o menos lo cumplo vale pero tampoco es que mis amigos estén todavía muy allá bueno respecto al equipo he conseguido muchas muchas cosas pero en general lo más importante es que ya tengo para hacer superiores tengo ya todas las unidad vale tengo dos unidades y tengo la inmunidad del templario así que puedo hacer fallas superiores con mucha comodidad de hecho estaré rankeado todavía imagino con la que hice hace tres días creo tengo un mundo bastante bueno aquí como podéis ver de frío que creo que lo querría de rayos para el nivel en el que estoy vale y más o menos eso es lo más importante os voy a mostrar un poquito las clasificaciones pero ya me he tenido que desbancar porque llevo llevo sin hacer estoy todavía en el ranking el 906 llevo sin hacer tres días fallas superiores y todavía estoy en el ranking cuando conseguí yo esto estaba el 105 del mundo y bueno vamos a pasar a la guía primero de la build vale la build que usamos en tormento 6 es la de campanas de fuego con cota de brasas incensario y realmente en tormento 6 lo que he hecho es sacrificar mucho daño o sea mucho daño de mucha dureza por velocidad principalmente y reutilización fijaos este anillo es bastante mediocre pero es el mejor que me ha salido con reutilización y bueno fijaos que brazar me da igual puedo usar el que sea podéis usar nemesis o podéis usar el warzachan que de hecho tengo uno muy muy bueno no sé ni dónde está porque lo he organizado este es este este está bastante bien para tormento 6 porque te da todavía más velocidad en cuanto a gemas fijaos que no llevo ni siquiera la misma no llevo la de regeneración de vida como uso en fallas superiores uso el gorgo de presteza por la reutilización vale la velocidad muy bien la velocidad de ataque mejor de un poquito porque me me gasta recurso pero voy tan rápido que da igual y en cuanto a la build es más o menos similar fijaos que tengo velocidad de movimiento aquí velocidad de movimiento aquí tengo velocidad de movimiento aquí cuando mato un esbirro y tengo un mantra de de daño en lugar de un mantra de defensa y sólo me he dejado de defensa las pasivas que prácticamente seguramente podría quitar alguna pero bueno y el vero desértico porque realmente no necesito ninguna de las otras runas y tampoco ninguna de las otras runas da un exceso de daño sinceramente y nada esta es la que uso para ir realmente rápido y vamos explicado eso vamos a hacer la explicación de fallas superiores para mejorar gemas vale esto es un punto muy importante en cuanto podáis hacer una falla superior de 24 ya sea solo en grupo con vuestros amigos en grupo con quien sea y no tenéis ni siquiera que terminarla en tiempo sólo que la podéis terminar ya estáis en el punto que podéis mejorar gemas legendarias vale a nivel 25 lo que va a dar una potencia de personaje bestial vale acá para cada build o cada personaje vais a querer unas gemas diferentes no voy a entrar aquí a cuáles tenéis que mejorar pero vamos a mejorar imaginar que yo quiero mejorar esta corona de rayos que de hecho la quiero para usarla en tormento 6 vale porque también me la velocidad y la tengo a rango 6 en este caso la probabilidad de que una gema mejor de nivel cuando haces una falla superior depende de la diferencia de nivel de la falla superior con el nivel de la gema vale esa es la única cosa que tenéis que comparar vale si está por ejemplo la falla está 10 niveles por encima es decir una falla de 16 tenéis un 100% de mejora si está seis niveles por encima tenéis un 60% que es exactamente lo mismo que si estáis al mismo nivel vale o sea una falla de de 6 tiene la misma probabilidad para la primera mejora que una falla de 12 por lo que si no tenéis poder o no tenéis tiempo o queréis aprovechar tiempo podéis hacer una falla superior de 6 con la misma exacta eficiencia que hacer una falla superior de 12 vale y de como ya he dicho a 10 es 100% a 6 es 60 y por el medio es 10% más o sea 7 70 8 80 9 90 10 y vale y ya por debajo de nivel del nivel o sea cuando la falla superior es de menos nivel que la gema legendaria empecéis a perder probabilidades reduciéndose aproximadamente a la mitad o sea un 30% si es un nivel por debajo un 15 etcétera vale en general nos interesa jamás estar en esas posibilidades hasta que estéis subiendo a niveles de gema muy por encima de vuestras posibilidades en el late game en el high game al final del juego básicamente así que básicamente en mi opinión hay dos formas eficientes de mejorar la gema una es intentar ir al 100% y otra es si no podemos conseguir el 100% rara vez nos va a compensar y nos al rango intermedio entre 10 niveles más y el mismo nivel de gema vale porque prácticamente las probabilidades van a ser las mismas y vais a tardar infinito más vale es decir porque enseguida vais a estar tan cerca del 60% que es lo mismo que el mismo nivel de gema que estar haciendo 5 6 7 niveles por encima os va a dar muchísimo tiempo y apenas probabilidades vale y bueno recordemos que cada falla te da tres posibilidades de mejora por lo que realmente si tú quieres que las tres posibilidades estén al 100% te tienes que ir no 10 niveles por encima tiene que ir 12 niveles por encima es decir 7 hasta 6 me tendría que ir a 18 para que las tres probabilidades de mejora se mantengan en el cien por cien vale porque si me voy a 16 la primera estará al cien por cien pero en cuanto al acierte que la voy a acertar seguro que está al cien por cien de bajar al 90 luego me va a bajar al 80 vale que bueno es una opción también lo podéis hacer si creéis que no podéis hacer 12 más pero podéis hacer 10 vale si por ejemplo ya vais a hacer solo 9 yo pasaría a la otra opción que es olvidarnos ir a 60% en todas las mejoras e irte solo dos niveles por encima es decir irte a 8 porque a 8 al igual que a 9 a 10 a 11 a 12 vale vas a tener exactamente las mismas probabilidades de mejora y es mucho más fácil vale en este caso se nota poco porque 8 lo puede hacer todo el mundo pero estoy hablando en general cuando esta gema esté a 16 es mejor hacer 16 o es lo mismo hacer 18 perdón dos niveles por encima que hacer por ejemplo 24 y 24 para vosotros es probable que sea mucho más difícil si estáis en el punto del que estoy comentando que hacer 16 por supuesto vale así que la opción es ir todo el tiempo que puedas llegando a 12 niveles por encima 12 11 10 vale y si no podéis hacer 10 niveles por encima sin tiraros hay 25 minutos muriendo vale lo mejor es simplemente dos niveles por encima de la gema legendaria y mejorarla así y por supuesto cuando ya estéis llegando a 25 el último nivel que vais a querer para la gema porque al principio vais a quedar dejar las tres gemas legendarias que queráis usar a 25 exactamente os basta con hacer 24 porque sólo la queréis mejorar una vez vale y como la gema está 24 y la falla está 24 tenéis el 60% de subir a 25 vale así que bueno vamos vamos a suponer que yo la quiero mejorar con el 100% porque puedo hacer 18 o podría hacer 16 y lo voy a intentar que 16 os recuerdo que es 190 y 80 de probabilidades 18 es el 100% en las tres mejoras así que voy a ir a hacer una falla sub un trial vale el trial si lo queréis cuadrar o intentar cuadrar o intentar cuadrar si este es solo es cuando tenéis que parar cuando iniciéis una falla usa una prueba tres niveles por encima del vuestro vale así que si queríamos hacer una falla de 18 le sumas 3 es 21 vale si estás en grupo ese número aumenta están dos tienes que sumarle cuatro sextas tres diez que sumar cinco sextas cuatro no me acuerdo supongo que seis vale así que yo realmente quiero hacer en mi 18 así que necesito estoy solo necesito parar cuando iniciemos un trial de 21 vale si estáis muy justos por lo podéis intentar cuadrar frenando vale por ejemplo si queréis que suba uno un nivel tiene que ser que os quede muy poquito tiempo en la anterior y estamos iniciando la 13 y por la mitad de la barra subo unos 3 vale ahora mismo querríamos dos ya así que necesito matar esta oleada aproximadamente vamos a suponer que no puedo hacer por debajo de la mitad del tiempo vamos a ver si dobleado 21 quiere decir que va a dar una piedra de 18 que es exactamente la que quiero así que me voy aquí arriba tiro de piedra y espero yo la he cuadrado tanto porque realmente estoy suponiendo que vais justo de equipo a mí me daría igual pasarme yo de hecho haría directamente una 24 una 25 porque sé que me lo puedo permitir así que bueno vamos a hacer una 18 mostrando un poquito la abuela que seguramente va a ser tan tan fácil que no vamos a mostrar nada porque las cosas no van a durar mucho pero de hecho no creo ni que pueda acumular bien el god de presteza pero bueno os aseguro que las cosas no duran muchísimo más en tormentos un canalizador y bueno ahora tenemos la epifanía la cosa de llevar velocidad de reutilización perdona es para que la epifanía nos teletransporta es muy muy rápida además nos da dureza nos da regeneración por lo que la falla va extremadamente rápido con cuando tienes más reutilización generalmente no me interesa seguramente explorar por aquí vamos a suponer que es por aquí ya tengo el fan y otra vez así que la voy a tirar y bueno si están muy separados el problema que tiene la gema como el gogok es que tienes que mantener las cargas si las veis abajo no se mantienen muy bien cuando quedan pocos bichos de hecho la tengo que mejorar más para tormento 6 también y bueno esto seguramente va a estar cerrado lo que va a hacer que se me caiga el taeguk se me caiga el gogok pero bueno no se puede tener todo ahora mismo estamos sin epifanía ya la tengo otra vez vamos a abusar de ella electrificado electrificado justo lo que necesito para poder terminar esta falla es que si no electrificado no podía terminar una falla de este nivel bueno y nada bueno como veis he maximizado el tiempo he hecho en dos minutos diez he conseguido que pueda conseguir el cien por cien en las tres mejoras que quiero de mi gema lo que con un pequeño cálculo he podido apurar mi tiempo porque supongo que a nadie sobra el tiempo pero si está muy limitado de piedras o de cualquier cosa en general vais a querer hacer aprovechar también la superior y hacer un poquito un poquito más de nivel que el que dais o sea simplemente iros a un sitio como por encima del nivel que queréis por ejemplo en mi caso con esta build voy comodísimo en 24 25 así que me iría siempre a 25 porque las recompensas son mayores y realmente sólo terminar tardaría pues dos minutos más en terminar la falla así que no no tiene mucho sentido y bueno así iríamos repitiendo una vez y otra vez hasta subir la gema 25 y en mi caso pues ahora haría hemos hecho una 16 ahora realmente pues querríamos hacer si queremos no hemos hecho una 18 perdona ahora querríamos hacer una 21 que me la puedo permitir y luego querríamos hacer una 24 y luego suponiendo que que no podamos hacer por encima de 24 porque no tenemos el equipo o los amigos que nos ayuden pues ya nos pasaremos a ir haciendo simplemente dos niveles por encima de la gema cuando haga 21 esta gema subirá 12 lugares 24 esta gema subirá 15 así que luego ya podría hacer simplemente ir haciendo 17 y ya como es probabilidad no es exacto porque sólo vais a tener 60 por ciento así que bueno podéis ir ajustando los niveles que os hagan falta 17 19 21 23 24 lo que sea en general es la es difícil mejorar una gema poco equipo sin hacer al menos 8 o 9 fallas superiores así que podéis hacer la estimación para subirla a exactamente a rango 25 bueno pues un saludo a todos espero que os haya resultado de interés y nos vemos en el próximo episodio en el próximo episodio